Amigos, en este video vamos a saber quién es el ganador del reto Quiero Touch ¿Y qué creen? Al que resulte ganador no solamente le voy a colorear su ilustración de su personaje sino que además se la voy a dibujar con mi propio estilo Así que, ¿están listos? ¡Vamos! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy quiero recordarles a todos aquellos que quieran aprender a escribir mucho mejor su propio cómic o manga que no se vayan a perder esta Masterclass que voy a dar el próximo miércoles 16 de noviembre a las 6 de la tarde en formato virtual, es decir, lo vas a poder tomar desde cualquier parte del mundo para todos aquellos que estén en proceso de comenzar a escribir sus propios cómics o que ya lo estén haciendo y que quieran conocer muchos de los tips de cómo se tiene que hacer y cómo le hago yo para escribir de una mucho mejor manera mis propias historias Recuerden que con mi cómic Soul Keeper llevo más de 41 números escritos así que hay mucho que aprender sobre ellos Los que quieran participar en esta Masterclass tiene un costo de $250 pesos mexicanos y se pueden inscribir en el correo contacto arroba echandotrazos.com Así que ya lo saben amigos, no se lo pierdan Cómo escribir mejor tu propio cómic Y bueno amigos, entramos a nuestro tema principal del día de hoy Como saben hace varias semanas organizamos la marca Touch y yo un concurso para ganar un set de marcadores, de 12 marcadores Touch Y bueno, de lo que se trataba es que cada uno de ustedes dibujara a un personaje el personaje principal o el personaje que ustedes quisieran de su propia creación, de su propio cómic o de su propia manga que lo dibujaran a lápiz, sin entintar, sin colorear y que lo subieran a su red social de Instagram utilizando el hashtag QuieroTouch Y bueno, decirles que fueron de verdad muchísimos, muchísimos los participantes más de 200 participantes estuvieron mandando sus ilustraciones y la verdad decirles que muchísimas felicidades porque la gran mayoría de las participaciones de verdad que muy buenas me quedé sorprendido por la alta calidad de las ilustraciones de los diseños de sus personajes de verdad que me quedo con súper buen sabor de boca tal y como en estos momentos ya está anunciado en mi red social de Instagram tenemos ya un ganador en mis redes sociales de Instagram podrán ver todo esto más a detalle pero bueno, la verdad es que les tengo dos sorpresas muy buenas que decirles en primer lugar que el ganador no solamente le voy a entintar y colorear su ilustración sino que se la voy a dibujar con mi propio estilo varios me estuvieron sugeriendo eso que porque no solamente la entintaba sino que más bien la dibujara yo me gustó la idea así que el que haya resultado ganador o ganadora de esta dinámica le voy a hacer su ilustración de su personaje y la segunda noticia es que nuestros amigos de la marca Touch decidieron que no solamente hubiera un ganador un primer lugar que se lleva su set de 12 marcadores y su ilustración dibujada por mí sino que hubiera un segundo lugar vamos a tener un primero y un segundo lugar y el segundo lugar se va a llevar otro set de marcadores de 12 marcadores de Touch entonces primer lugar se lleva el set de marcadores y su ilustración dibujada por mí y el segundo lugar se lleva un set de marcadores también de Touch lo cual se me hace padrísimo porque bueno tendremos dos ganadores en lugar de uno y bueno tal y como les comento tal y como ya está publicado en mi red social de Instagram vamos a ver quiénes fueron los ganadores del primero y el segundo lugar que fue justamente el número 147 el número grande digo esta aplicación que da números al azar te arroja dos el número grande es del primer lugar la ilustración número 147 se lleva el primer lugar y la ilustración el segundo número que estamos viendo el número 10 la ilustración número 10 se lleva el segundo lugar y bueno el primer lugar corresponde a María Fernanda 656 sale aquí está la ilustración muchísimas felicidades María tú eres la ganadora del primer lugar que te vas a llevar tu set de marcadores de Touch de 12 marcadores de Touch y además voy a dibujar tu personaje con mi propio estilo en unos momentos más y el segundo lugar que también se va a llevar sus marcadores corresponde a Darkest guión bajo Onirian entonces Darkest se lleva el segundo lugar de este concurso quiero Touch por lo tanto también se lleva un estuche de marcadores así que felicidades a todos los que participaron recuerden que todas estas imágenes todo este proceso de seleccionar al ganador está en mis historias de Instagram y como les dije en un inicio muchísimas felicidades a todos los participantes la verdad todas sus ilustraciones están padrísimas y bueno María llegó la hora de que haga tu ilustración de tu personaje con mi propio estilo la voy a dibujar y obviamente la voy a colorear con marcadores Touch así que ¿están listos? vamos echando trazos y bueno amigos pues comencemos la ilustración de nuestra flamante ganadora María Fernanda Fernanda yo creo no más que aparece aparece aquí en su Instagram como Fernanda pero bueno estoy muy contento porque esta es la primera vez que estoy haciendo aquí en el canal una ilustración de uno de ustedes de un fan a mi estilo creo que es algo que ya muchas veces me habían estado solicitando ustedes que por qué no me ponía a dibujar a hacer ilustraciones de los personajes de los fans a mi estilo en el programa y bueno pues creo que este programa pues está haciendo historia por muchas razones obviamente este gran concurso organizado junto con la marca Touch pero además esta primera ilustración de uno de ustedes de un fan haciéndola aquí en mi canal totalmente a mi estilo y probablemente pues a partir de esta pues ya vendrán otros varios programas donde de la misma forma estaré organizando dinámicas para estar haciendo ilustraciones de sus propios personajes de ustedes de los fans haciéndolas dibujándolas aquí con mi estilo en mi canal echando trazos y bueno tal y como se dieron cuenta lo primero fue hacer la anatomía básica del personaje de María entonces estamos primero haciendo toda la estructura básica de esta anatomía femenina y una vez que ya tuvimos lista la anatomía básica ahora sí comenzamos el detallado en una segunda pasada de lápices toda la parte del rostro como se la están dando cuenta ya estoy marcando más la parte del rostro toda la parte del cabello y tal cual me estoy guiando en una pose muy similar como la que dibujó Fernanda que la verdad es que está muy padre tengo que decir su ilustración también está muy bonita de verdad que muchísimas felicidades a ella y no solamente ella tal y como lo he dicho varias veces a todos ustedes que participaron porque bueno primero el haberse animado a participar en este tipo de concursos hacer ilustraciones subirlas como ustedes bien saben todos los que estuvieron tallándome en sus historias que me subían a instagram subían sus historias a instagram a sus cuentas de instagram y me taggean estuve compartiendo sus ilustraciones pues obviamente como una manera de darles el reconocimiento a todos ustedes porque la verdad el simple hecho de que participen le echen ganas y hagan su ilustración de su personaje para participar en este tipo de dinámicas pues eso ya los hace ganadores yo quisiera que todos ganaran que todos fueran los ganadores y por esa razón pues he estado compartiendo en mis historias de instagram a los que suben sus propias historias y me taggean con sus ilustraciones pues los he estado compartiendo y bueno pues aquí seguimos este proceso del tema de los lápices para poder ir pues ya finalizando lo que será primero la parte del personaje principal del personaje humano este personaje femenino ya estamos prácticamente pues terminándolo y pues ya ahora sí que teniendo listo el personaje principal nos podemos pasar a este a esta pues ave este pajarito sin cabeza está muy curioso porque pues parece como una especie de búho pero le falta la cabecita está muy original y bueno pues con esto vamos terminando ya los lápices de esta ilustración y pues para ver como quedan ya totalmente terminado y bueno amigos teniendo ya la ilustración totalmente entintada llegó la hora de meterle color con nuestros marcadores touch y bueno recordarles a todos aquellos que quisieran adquirir marcadores como estos que les voy a dejar en la descripción de este video ahí van a poder encontrar un link donde ustedes los que gusten también podrán adquirir sus propios marcadores touch chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video